Iliana, ayer se conoció que firmarían un pacto con Elvira. Sí, tal como vos pusiste un tuit en donde lo describiste. Sí, yo lo conté en la radio, lo tuiteé también, que cada una se había juntado con Carlos Rottenberg, a instancias de Carlos, que quiso ser de mediador, porque era amigo tanto de Juan Carlos Calabró, como de Emilio Dizzi, y convocó a Iliana y a Elvira a una charla, creo que fue en el teatro, vos fuiste al teatro. No, no, nos encontramos en un bar. Bueno, y tomaron algo y Rottenberg les pidió que dejen de lado la cuestión legal que tienen ellas dos. ¿Hay una mediación cuándo? No, habría una mediación que no se va a concretar. No se va a concretar esto. ¿Vos la levantaste a partir de esto? Porque, bueno, primero agradezco a Carlos que en esto que dice, quizás lo hago decomedido, pero creo que es lo que hubiese hecho cualquiera de los dos si estuviera, si me hubiese encontrado a mí en esa situación. Y, bueno, fue esto, fue una charla con él, en donde de algún momento... ¿Qué te dijo Rottenberg? Mirá, la verdad que todas las... no puedo hablar del tema demasiado, pero tiene que ver... No, tiene que ver más que nada a tocarme fibras que tienen que ver con una historia, ¿no? Carlito me llevaba cuando era chiquita y yo devolvía en el viaje a Mar del Plata. Entonces es una historia de muchos años en donde me hizo ver que un poco esto que a mi papá no le gustaría, que a él como amigo de los dos no le gusta esta, digamos... Enfrentamiento que tiene en público. Enfrentamiento mediático que... Disculpame que te interrumpa, pero ¿a vos qué te hizo ver? Si vos sos la víctima de los dichos de una mujer que te acusa... Mirá, yo sinceramente... Yo creo... A ella tendría que hacerle ver. No, pero me tocó fibras que... Porque así quedas como que es verdad. Bueno, mira, no me importa cómo quede o cómo deje de quedar. Creo que el acuerdo está bueno y no voy a hablar mal de... No me pidan porque me están llamando a los programas, no voy a hablar más del tema y me parece... Me parece obviamente lo que hablamos. O sea, Carlos le pidió una bandera blanca a las dos y que no hablen más públicamente de la otra ni de Emilio. Pero ella no hizo nada, Ileana. A mí me parece que esto es a favor de la viuda de Emilio. Ella me parece que es la víctima de la viuda de Emilio, porque sea verdad o mentira la que se vio injuriada o no, o que se contó su intimidad, es sobre Ileana. La que sacó el tema fue la otra parte. Ileana se alojó como resultado de lo que dijeron de ella y nunca ni la criticó ni la agredió, ni nada. Esta señora fue muy, muy, muy agresiva y amenazó mucho. Pero me parece bien la postura de Rottenberg, que es un señor. A mí no me parece bien porque ella sigue quedando... Ahora queda como culpable. Pero Yanni la conoce de toda la vida, también la conoce a Elvira mucho y me parece que pone un poco de paños fríos porque digo, ¿cómo termina esto si no? Ustedes dos agarrándose de los pelos. Pero ¿por qué la justicia? Le tiene que pedir perdón por lo que le hizo. Pero es que no lo va a hacer, si sabemos que no lo va a hacer. Bueno, pero ¿por qué ella se tiene que callar? Entonces al final ella se calla, el que calla por ella y queda como que ella es culpable. No, igual él pide que se callen las dos. Bueno, eso es mi pensamiento. Marina está enojadísima. No, yo lo entiendo. ¿Hablaste con Marina? No, no. Está que trina. Pero Marina no es la protagonista de esta historia. O sea, Marina está en contra de Lam directamente. Una, dos, tres. No, ya son tres panelistas que se quieren cargar. Pero la protagonista es ella porque Marina está enojada. Bueno, yo te cuento, te estoy dando demasiado porque es la hermana. Ábrele. 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 Ábrele.